En nuestra sociedad existe una profunda necesidad. Las personas viven atrapadas en un ciclo de angustia, dolor y enfermedad. Han perdido la esperanza. Barrios, casas y locales comerciales están ansiosos por recibir una visita especial. Una visita que les hable de la gran esperanza que puede cambiarlo todo. Bienvenidos a una tarde especial en el norte de Perú, donde la misión es prioridad bajo el proyecto Tardes Misioneras. Líderes de la Iglesia Adventista visitaron a personas que desean conocer más sobre la Biblia y compartieron momentos significativos con ellos. Uno de los lugares de la visita fue el Centro de Rehabilitación, donde los pastores fueron recibidos con una calurosa bienvenida. La jornada comenzó con el estudio de la Biblia, durante el cual compartieron mensajes significativos y valiosas enseñanzas. Este tiempo fue fundamental para fortalecer la fe y profundizar en la Palabra de Dios. También visitaron hogares donde personas han comenzado a estudiar la Biblia bajo la guía de hermanos que brindan estudios bíblicos. Los líderes que acompañaron las visitas conocieron los testimonios de cada familia y persona y transmitieron el amor de Cristo. Después del estudio de la Biblia, se unieron en oración, agradeciendo por la oportunidad de conocerse y compartir una tarde especial. Siendo testigos de cómo Dios transforma vidas y la fe en acción en el norte de Perú, gracias al proyecto Tardes Misioneras de la Iglesia Adventista. Este proyecto de Tardes Misioneras, para que puedas ser abrazado por la Iglesia, necesita primero ser vivido por los líderes. Por esa razón, hemos salido en parejas misioneras a dar estudios bíblicos a gente que tiene necesidad del Evangelio. Las Tardes Misioneras, como instructora bíblica, me ayudan a salir de mi confort, me revivan mi fe, que a la vez me motivan en la misión de poder compartir el Evangelio a otras personas que necesitan el amor de Jesús y con la palabra de Dios puedan ser salvos. La visita del día de hoy con los pastores me pareció un proyecto interesante. Hemos realizado la visita a dos familias y ellos quedaron muy contentos. Hemos visitado a tres familias y la cual estoy muy agradecida a Dios por haberme llevado esta experiencia maravillosa. Este día es un día muy especial porque la visita de los pastores ha sido un día de gran bendición para Edita. Este es un recordatorio para que la Iglesia continúe predicando el advenimiento de Cristo, casa por casa.